bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo placer de contar con el periodista deportivo de relevo samuel silva que tal estás muy bien aquí un poquito de calor por sevilla bueno vamos a hablar un poco de la actualidad del betis y de cómo se está moviendo en este mercado de fichajes y bueno para entenderlo la primera pregunta que te quiero hacer es que valoración antes de la pasada temporada la temporada la pasada temporada fue positiva no el tercer año que consigue clasificarse para la competición europea un récord en la historia del club y a pesar de las dificultades que hubo en un tramo de la temporada el equipo llegó a soñar con pelear la champions se descolgó pero al final consiguió plaza de europa league y consiguió ese objetivo mínimo que se había marcado pellegrini y el equipo de trabajo no entonces la valoración es positiva evidentemente si se compara con el año anterior que había ganado un título pues es peor temporada pero también es difícil repetir tantos éxitos no si bueno el manuel pellegrini que está haciendo buen trabajo en el club que te parece su continuidad como entrenador en el betis pieza clave el betis ha encontrado este siempre ha sido un club de entrenadores ha funcionado bien cuando cuando ha habido entrenadores de que se han impuesto su criterio no cerra cerrer en su época pepe mel cuando en la época buena que tuvo cuando tenía el poder en el club y ahora se tientan bien en su en sus años buenos y ahora manuel pellegrini que está consiguiendo más continuidad que ninguno y eso también ensalza todavía más el el trabajo del entrenador chileno que le está sacando un rendimiento absoluto a las plantillas que va teniendo y bueno estamos viendo que ha habido muchas saltas en el equipo verde y blanco vamos a empezar por por las salidas canales no salida muy muy importante para el equipo sí sorprendente a priori para para todo el mundo incluso para los que desconocíamos que había hablado con el club si sabíamos algunas interioridades que habían pasado durante el año que habían hecho que ganarle no no estuviera tan a gusto toda aquella polémica que tuvo con con mateo con mateo la o con los comités le generó cierta malestar e incluso el propio pellegrini también que se distrajo demasiado el equipo con con todas esas circunstancias pero no esperábamos que llegara tanto como para que canales se marchara de iniciar una aventura en méxico no llama la atención también a donde se ha ido pero bueno también como antes has dicho una cosa que el cuarto año de pellegrini muchas veces cuando un entrenador lleva tantos años en un mismo club también se necesita remover un poco el vestuario darle otro aire y a ver si encuentra esa tecla para para seguir con el con el rendimiento no pero muchas veces el mensaje del entrenador cansa y se necesita mover el vestuario y bueno en esta ocasión ha sido el propio canal el que ha dado el paso pero creo que que en el club tampoco ha venido mal no o no se ha tomado tan mal como podría esperarse de de la pérdida de un jugador tan importante como canales si a mí también me llama la atención por lo menos a mí me parece también un jugador esgar que salió a la almería si a ver esgar un futbolista que siempre ha cumplido o casi siempre ha cumplido cuando cuando ha salido el terreno de juego pero es verdad que para pellegrini era siempre el tercero cuarto central sí y yo creo que el futbolista se había dado cuenta de que este año no cambiaban las cosas de que el betis seguía buscando otro central para para que estuviera por delante de él y y ha visto que estando es un equipo que se quiere consolidar en primera que tiene una edad con 26 años para dar ese paso y sentirse titular en un equipo de primera y ha optado por eso no ha adoptado por sentirse más importante en un club que quedarse al menos en el betis y donde él creo yo que no tenía esa confianza plena de des para desarrollar todo su fútbol no contaba al final vético con tres competiciones además con las rotaciones de pellegrini que siempre otorga minutos a todo el mundo acaba jugando 20 25 partidos pero no con ese rango de jugador importante quizás lo que ha ido él a buscar almería para probarse a sí mismo me parece un reto valiente también por parte del futbolista no de decir mira podría estar cómodo en el betis jugar mis partidos pero quiero demostrarme que puedo ser titular en primera si luego no sé si saldrá a mí me gustaría que no luis felipe defensa central que te parece tiene probabilidades de quedarse o de salir yo lo ahora mismo lo veo más cerca que de quedarse que que de salir porque el betis está pidiendo mucho dinero para y no es tan fácil que venga un equipo con 15 20 millones de euros para para fichar un central es verdad que si llegara el betis lo vendía pero vamos no a no a luis felipe sino a casi cualquier futbolista de la plantilla por ese dinero e iría traspasado por las necesidades económicas del club yo también tengo ganas de ver un segundo año del luis felipe el año pasado quizás hubo demasiada sombra en su rendimiento las expulsiones las lesiones no creo que no se ha visto todo el potencial que puede tener luis felipe en un equipo aunque no fue buena señal lo del otro día la expulsión ya era un amistoso también no es caer en los mismos errores de la temporada pasada si es capaz de corregir eso y de centrarse y de tener ese rendimiento continuo se puede ver un mejor luis felipe si luego por el contrario en las incorporaciones yo creo que el club se ha movido rápido con rey del barcelona y con la vuelta de bartra si el a ver el club no no puede invertir en fichajes ahora mismo y se ha movido rápido en ese mercado de futbolistas cedidos libres y en los que conocían el club también tenían bellerín bartra futbolistas que estaban esperando al beti porque querían volver a casa y era era más sencillo quizás que este que te pudieran aguantar porque han tenido que esperar a que el beti tuviera capacidad para ir a por ellos no que hubiera salidas también para él y se ha movido bien también es verdad que quitando chadi riad collado que vamos a ver qué pasa con él el resto son futbolistas veteranos que es difícil que vayan a tener un reto de plusvalía que era otra de las cosas que el beti quería de cara al futuro pero bueno si te pueden dar rendimiento inmediato porque conocen la casa y eso siempre ayuda si yo en el lateral izquierdo que tiene dos jugadores vale pero en el derecho sí que veo demasiados jugadores con sabal y rival que también puede jugar de extremo derecho montoya y ara bellerín sí yo creo que montoya está en la rampa de salida de hecho no ha viajado ya a la a la gira de eeuu y méxico él está peleando su contrato como como es lógico y estudiando las ofertas que llegan para para ver qué le interesa pero yo creo que acabará saliendo y rival si te fijas incluso cuando el otro día el betis dio la lista de viajeros a la gira ya no lo incluyó en la parte en la parte de los defensas ya está más como como extremo como cuando empezó con 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 pellegrini no yo creo que con bellerín y sabalí mientras no haya lesiones el lateral está cubierto y y rival va va a volver a dar un paso adelante para jugar en la izquierda en la derecha ese comodín que utiliza pellegrini porque sabemos que con el corazón y la energía que le pone rival al final siempre hay un momento de la temporada que es útil y luego en el medio campo las incorporaciones de marroca y isco a ver qué edad de sí porque ya sabemos que venía de de estar un tiempo parado y a ver qué rendimiento da que te parecen estas dos incorporaciones a ver marroca cuando al principio se decía que podía venir por como sustituyendo a william carvallo que tenía pie y medio fuera del del betis a mí me parecía que el betis ahí perdía capacidad ofensiva es verdad que marroca tiene más quizás por edad por por ganas tiene más piernas que william carvallo tiene más trabajo defensivo que william carvallo y y también recibe más atrás pero al quedarse william yo creo que el betis ha completo un si se queda william al final de mercado completa un mejor centro del campo mantiene a guido también de momento sí creo que marroca le puede ser una pieza que si le vaya a dar mucho al betis que quizás haya pasado estaba corto en esa posición no de ese otro campista y luego está lo de isco que ha sido también un poco sorpresa apostar por el futbolista con tantos meses parado y también por donde venía no del eterno el eterno rival del sevilla no que siempre también llama la atención pero es verdad que pellegrini lo conoce lo conoce de su etapa en el málaga que ha encajado bien y vamos a ver qué rendimiento le puede sacar estamos viendo los amistosos primero del betis que que faltaba creatividad sin canales sin fequir sin luis enrique también que sólo ha perdido casi todos por por la lesión en el hombro al betis le estaba faltando un poquito de fútbol en tres cuartos hacia adelante y con isco busca eso no un futbolista que vamos a ver lo que da pero que si sabemos que tiene esa magia cuando cuando coge el balón si es capaz de protegerlo y de encontrar su sitio aparte de que pellegrini quiere algún futbolista más en esa posición vamos a ver si al final puede surgir la opción de fornals o la opción de los celsos son complicadas pero vamos a ver cómo transcurre el mercado pero si necesitaba el betis un futbolista de ese perfil de que le diera más más presencia en tres cuartas partes de campo no fequir todavía le falta para reaparecer también en la incógnita cuando la en la fase final de sal de esas recuperaciones de las lesiones de rodillas hay que tener en cuenta pueden surgir problemas musculares se le espera para octubre noviembre pero no sabemos todavía cómo y pellegrini pues quería un quería un futbolista como el betis no tiene capacidad de ir al mercado y dar un golpe en la mesa por 10 15 20 millones de euros no has encontrado la opción de isco y vamos a ver vamos a ver cómo cómo resulta si luego en apostar por la continuidad de adiós de pérez que yo creo que es un buen futbolista también no es importante si a yo sabe yo este era una petición expresa de de pellegrini ya lo fue en enero el betis hizo un esfuerzo lo hizo el jugador y ahora ha hecho un tremendo esfuerzo el betis porque no era no era fácil un futbolista libre que venía que renunciaba a parte de lo que había ganado en la premier pero que había que pagarle un colocarlo entre los mejores pagados del equipo y cuatro años de contrato para satisfacer al entrenador el primero además que se anunció para que estuviera desde el primer día con con el equipo que viajó a la gira de alemania pero si es un fútbol del que se espera incluso más todavía que el año pasado no se espera que dé más definición que quizás fue el punto débil en el en los meses anteriores y le da mucha polivalencia al ataque del betis puede jugar por izquierda por derecha de segundo punta de punta o sea un fútbolista que es muy aprovechable y además de plena confianza del entrenador se espera mucho de él y que dé que le dé al betis ahí en ataque esos más herramientas sí a ver si puede también volver a dar el nivel juan mí que me parece a mí también un gran futbolista vamos a ver qué pasa con juan mí uno de los futbolistas que está ahí con una crucecita de que puede salir él quiere tener el renovo en enero es decir que su idea es la de continuar en el betis y recuperar el nivel que tuvo el año anterior vamos a ver qué pasa de aquí a final de mercado si llega una oferta y él y el betis lo vende no sólo por juan mí también está william o sea que podría salir e incluso si llegara una buena oferta por borges iglesia no sería descartable que el betis también lo el betis vende a todos evidentemente no es lo mismo vender a unos futbolistas que a otros por iglesia tendría que ser una oferta por encima de 12 15 millones que para que el betis empezara a planteársela pero vamos a ver qué ocurre vamos a ver qué ocurre aquí al final del mercado porque también le gustaría peregrini que que llegara a un extremo con velocidad se habla de ade se habló de samuel lino se habló de adama traoré pero necesita el betis liquidez y vamos a ver de dónde lo consigue para quizá también ese punto que le faltaba el betis el año pasado que que no se pudo cubrir con la salida de tello que era un poquito de de velocidad y uno contra uno no necesita en determinados partidos se le echa en falta jugador que vayan al espacio no sólo que la piden al pie a mí el que me parecía gran esfuerzo sería abde porque ya está contrastado además en primera división si además vimos que no sasuna fue de menos a más acabó si es mejor porque también tuvo un entrenador que le exigió que le pidió que hiciera trabajo defensivo sasuna es un equipo también entonces yo creo que que este año se debe ser el de la explosión de abde si se queda en la liga española y claro si es en el betis pues es un candidato ideal para él también jugar competición europea dar un paso más incluso a pesar de la gran temporada 2 sasuna pero quizá las aspiraciones del betis son incluso mayores que las 2 sasuna pues dar un paso más y vamos a ver qué ocurre también ahora la posible salida de dembélé que estamos hoy pendientes de si sale no sale último día por esa cláusula si saliera de embele yo creo que no sería descartable que abde también se quedara como una herramienta para xavi lo hizo bien en los partidos de pretemporada y no sería descartable de que pudiera continuar incluso en el barcelona sí y bueno para terminar cuál crees que deberían de ser los objetivos del betis esta nueva temporada pues el betis como siempre y además es casi obligatorio repetir competición europea el club quiere dar un paso más en en su en su presupuesto y en su capacidad de acercarse a o de mantenerse en esa zona alta y es para eso es obligado repetir europa league o hacer algo importante en las otras competiciones copa del rey y también competición europea quizás un debe histórico del betis y en estos años no está tampoco en estos buenos años con pellegrini todavía no ha sido capaz de conseguir de superar esos octavos de final en la europa league y y siempre se espera no siempre se espera que de ese paso más es complicado vamos a ver al final qué plantilla queda el 1 de septiembre y qué profundidad tiene porque después cuando llega el mes de febrero marzo las tres competiciones hacen duras hay que tener fondo de armario quizás fue lo que le faltó el año pasado también el betis llegó al mes de marzo abril listo y a pesar de caer eliminado con el united es decir vamos a ver pero bueno por lo menos repetir competición europea vía liga debe ser el objetivo del betis pedirle champion es es soñar el año pasado se llegó a soñar hasta marzo de que era posible ahí se desvaneció me acuerdo que llegó el martes de feria que el partido la real sociedad que podía dar ese paso de acercarse a la real empató y al final fíjate la distancia que que sacó el conjunto de nostriarra no vamos a ver vamos a ver si da de sí pero por lo menos si estar en europa es una obligación para este betis pues bueno samuel muchísimas gracias no sé si quieres añadir alguna cosa más sino desearle mucha suerte a ver estamos expectantes no tenemos esta gira americana con un derbi a ver qué pasa que sea sin usual también un derbi de pretemporada y vamos a ver también cómo acaba el mercado no creo que no solo el betis sino todos los equipos están teniendo dificultad para escribir para traspasar el mercado en españa no es muy bollante el mercado en entre clubes españoles no no se pagan grandes cantidades de traspaso y vamos a ver cómo cómo quedan configuradas las plantillas al final del mercado y sabremos un poco más de lo que se le puede pedir eso es pues lo dicho muchísimas gracias y un fuerte abrazo un fuerte abrazo y un placer siempre